Sí, eso va a ser el miércoles 7 de agosto, va a ser el remate número 47 allá, ya han pasado unos cuantos años, y bueno, es un remate muy cuidado, muy importante para Corral de Guardia. Vamos a sacar 80 toros elite y para rodeos, entre ellos va a salir algún premio muy importante que vamos a poner a venta, que no quiero adelantar, pero, en fin, estamos pensando en una cosa muy linda, y 160 vientres, de los cuales hay muchas madres que son para donantes, vaquillones elite, es una muy buena oferta, que yo siempre digo, es un remate que es para cabañeros y también para productores, reúne las categorías para satisfacer ambas demandas. Fernando, convengamos que la genética que se ofrece en las varillas, después está por el país y también países vecinos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, es el lugar donde las cabañas vienen a buscar padres, los centros de inseminación también, y bueno, y de ahí se empieza a desparramar la genética, Paraguay tiene mucha genética de Corral de Guardia, que viene a comprar los remates, en fin, se empieza a derramar la genética de Corral de Guardia. ¿Y qué lo distingue a cada uno de los animales que se va a presentar a venta? Bueno, como todo lo que uno saca a venta, tiene que ver la conformación, el tipo de animal, que es un tipo bastante característico de Corral de Guardia, con un buen grado de asebusamiento, y después, obviamente, lo que busca mucho la gente son las líneas de sangre, ¿no? Los padres nuevos, los padres que están dando bien, bueno, hay mucha información. Inclusive, en este remate vamos a vender por primera vez toros RFI negativos, o sea, la prueba RFI, que es la prueba que mide la conversión de alimentos de los toros, que ya Corral de Guardia tiene ocho pruebas propias hechas, además de las que se hacen con las asociaciones. Bueno, y en este remate van a salir toros RFI negativos, que es toda una novedad. Lo que se busca es que coman menos y ganen más. Eso es para simplificarlo. El que, no el que gana más, sino el que come menos y gana más. Ese es lo que se busca y es una característica genética. Así que eso, cuando uno lo identifica, se transmite después en su descendencia. Fernando, otro tema que tocaste es el asebusamiento de cada uno de los animales. ¿Qué tienen en cuenta ustedes al respecto? Bueno, el toro, por supuesto que en Brangus hay una variedad, desde muy asebusado hasta más britannizado. Cada uno, cada criador, busca el biotipo que mejor se adapta a su zona. No hay un toro que sirva para todas las zonas y sí distintos biotipos en distintas zonas. Pero cada cabaña se fija un patrón racial y dónde quiere moverse. En el caso de Corral de Guardia siempre buscamos tratar de que esté un poquito más asebusado, que tengan orejas grandes, buenos pliegues. Entonces, cada uno fija su tipo y después es el comprador el que va a elegir lo que mejor se adapte a su sistema de producción. Por otro lado, los animales que salen desde ahí trabajan en todo el país. Sí, sí, en todo el país, fundamentalmente en el norte. Hoy el Brangus está fuertísimo en el norte y yo te diría el 80%, no tanto, pero el 70% va al norte y el resto queda en el centro del país. ¿Qué condiciones generales van a presentar el miércoles 7 de agosto en Las Varillas? Bueno, lo mismo que estamos dando en este remate hoy en Resistencia va a ser 90 días libres, va a haber una opción de 180 días con 8% de interés y descuento contado 8%. Flete gratis, sin gastos comerciales y después lo que es muy bueno este año, que el año pasado no pudimos operar, fue de nuevo volvieron las tarjetas bancarias. Agronación, hay financiación de hasta un año con 18%, muy buena financiación, Procampo da muy buena financiación, Galicia también, así que a lo que damos nosotros, que son los 180 días con 8%, pueden también utilizar las tarjetas bancarias con un año de plazo. Me imagino que también va a haber el tema de las preofertas. Sí, sí, eso ya llegó para instalarse, así que va a haber preofertas con 6% para la oferta ganadora, siempre que haya puja, y si no 4% para el resto de las preofertas. El remate va a ser físico en Las Varillas y también va a ser transmitido por streaming en Canal Rural. ¡Gracias!